¡Qué grave! ¡Qué grave la p***! ¡Qué grave la p***! ¡Qué grave! Insultos, jaloneos y golpes. Famoso futbolista detenido por intento de feminicidio. Y la esposa de este en el hospital con riesgo de aborto por las agresiones sufridas. Todo empezó el jueves 5 de marzo cuando el famoso futbolista del equipo América, Renato N., protagonizó un tremendo escándalo al ser detenido tras agredir físicamente a su pareja Luzeli Chalá, quien está embarazada, y a la hermana de esta, Karen. Junto con Renato, fueron arrestados sus dos hermanos, Alexandra y Byron, y sus dos cuñados, Marlon y Tania. Las brutales agresiones le provocaron una amenaza de aborto a Luzeli, quien tuvo que ser internada en un hospital al sur de la Ciudad de México. En su habitación, demacrada y con dificultad para moverse, la víctima solo recibió a TV Notas para narrarnos el infierno que se desató aquel día. Los momentos buenos con él son muy buenos, pero los momentos malos con él son muy malos. Si era como que violento, pues, o sea, sí lastimaba mucho, sus palabras lastimaban mucho. Luzeli nos contó que Renato le dijo hace unas semanas que quería que se separaran, por lo cual la presionaba psicológicamente. Sin embargo, fue hasta el 5 de marzo que estando sus hermanos y cuñados en casa de la pareja, vino la agresión hacia Luzeli y su hermana, primero de los familiares y luego del propio futbolista. Y él me jaloneó el cabello y me empujó contra la pared. Entonces, al él empujarme a la pared, yo me meto al vestidor y mi hermana también alcanza a meterse al vestidor. Abrió la puerta del vestidor y le llamó a su hermana y le dijo, vengan, piden. De todo esto, fue testigo el hijo menor de la pareja, según nos mencionó agobiada Luzeli. Su hermana refirió que ella recibió una bofetada y golpes en todo el cuerpo, hasta que llamaron a la policía, la cual llegó y detuvieron a Renato y a su familia. Cuando empezaron a agredirme, mi hermana se dijo, ¿Por qué me metió a mi hermana? Y como que quiso tratar de defenderme. Y entonces se me lanzaron las dos y ahí entraron los hombres, el hermano y el cuñado de Renato también. Mientras Renato espera su destino preso en el reclusorio oriente, Luzeli afirma que no habla por fama o morbo, sino porque quiere crear conciencia entre las mujeres. Sí, gracias a Dios. Corrí con suerte. Y de las pocas que a veces corre con suerte de quedar viva o de que no pase a mayores, pero precisamente para que no haya más, para que no pase a mayores. O sea, las mujeres no debemos permitir esto, no debemos quedarnos calladas, no debemos tener miedo, o sea, no debemos permitir agresiones, sea quien sea. La entrevista completa en tu revista TV Notas de esta semana.